¿Qué puede hacer para que los copropietarios o la comunidad de los copropietarios acepten un trabajo de urgente reparación, como es la impermeabilización de la azotea, que justamente es el techo de su apartamento? Y ella nos dice que en un momento ella comunicó a la Junta de Condominios de realizar una solicitud para que se hiciera la impermeabilización del techo. Y ella realizó un informe, solicitó un informe, presentó las fotos respectivas, mostrando cómo se encontraban los manchones de unidad de su apartamento, tanto en techo como en paredes, y que ya afectaba hasta las puertas y los marcos. Por todas las cosas que ya sabemos cómo es. Pero resulta que el del sitio se queda sin Junta de Condominios, los inconvenientes que puede traer la falta de participación. Y ella personalmente se dedicó a recoger entre todos los 28 apartamentos uno a uno los gastos para hacer la reparación de acuerdo al presupuesto que ya fue elegido. Y por supuesto tuvo también el rechazo de uno de los propietarios indicando que esa reparación no podía hacerle a la propietaria a título personal, sino que tenía que ser una obra de la comunidad, de los propietarios. Pero no existía una Junta de Condominios constituida que pudiera convocar a la comunidad y tomar las decisiones para hacer la reparación. Ella siguió yendo a algunos organismos, como era Protección Civil, como era también a Justicia Municipal de Chacao, ella buscando alternativas para solucionar el tema de la filtración. Y a esta fecha todavía no se le hacen los arreglos por la reparación, porque no existe una Junta de Condominios. Dice que al final con toda esta situación se nombró una suerte de Junta de Condominios, pero la persona, la cabeza, la líder de la Junta no se encuentra en Venezuela, se encuentra fuera del país. Y los vocales que están aquí, algunos no viven en el edificio. Los propietarios no viven en el edificio. Una de esas personas, no sé hasta qué punto esto sea cierto, tiene 106 años, la señora que formó parte de la Junta de Condominios. Y el caso es que ella se siente inhabilitada porque no sabe qué hacer para poder resolver. Bueno, y entre otras cosas nos pregunta si es factible que un miembro de la Junta de Condominios viva fuera del país, no esté en el edificio. Bueno, aquí hay un problema en principio de gobernabilidad. Porque aunque hay una situación que hay que resolver y que es de urgente necesidad, no hay ninguna duda que es de urgente necesidad, debe haber algo en que motorice. Y ese alguien debe ser un administrador o debe ser alguien de la Junta de Condominios que pueda convocar, que pueda recaudar y que pueda hacer eso. Pero fíjate que ante la ausencia de una persona que realice estos actos, esto que tú estás haciendo es absolutamente factible. Si nosotros atendemos lo que nos dice el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este artículo se refiere en las oportunidades en que no... en las oportunidades que no son necesarias convocar a asamblea de copropietarios. Porque cualquier propietario puede hacer un acto urgente de administración o de reparación. Esta situación que tú nos estás planteando, pues entra dentro de estos supuestos donde si no se realizan estos actos de conservación o administración, pues se pueden causar más daños. Y estaría la comunidad de copropietarios obligada a reparar no solamente los daños que se puedan producir por las filtraciones y las humedades, sino también asumir aquellos daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a tu salud. Y esto es muy importante saberlo y conocerlo. Entonces, un acto de urgente administración pudiera ser convocar a la comunidad de copropietarios para recoger esta cuota en proporción de las alícuotas. Y otro acto de urgente reparación es que con ese dinero que se reúna, pues se hagan los gastos, se supervise, se entregue cuentas y las personas que no han pagado estén obligadas a pagar. Entonces, lo que yo te sugiero es que, en vista de que no existe una asamblea y que no hay oportunidad tampoco, no hay tiempo de ir a un tribunal, convocar, perdón, solicitar que se convoque una asamblea de copropietarios para la elección de una junta de condominios, que no sabemos si al final la van a elegir o no, pues yo te sugiero que con el carácter de, con la urgencia del caso, puedas convocar una asamblea de copropietarios. Una asamblea de copropietarios con el carácter de asamblea de ciudadanos y velar por esta situación que está ocurriendo. ¿Por qué ciudadanos? Porque ya tú estás acudiendo inclusive a protección civil, estás acudiendo a ingeniería municipal, estás acudiendo a la actividad destacada para buscar alternativas, pero ninguno de esos organismos puede darte la solución que te va a dar tu comunidad. Entonces yo te sugiero que convoques, así no hay junta de condominios, convoques una asamblea porque tú eres la interesada, la principal interesada. Si no hay nadie que haga la recolección, que tú realices la recolección de ese dinero, procedas a hacer la reparación. Si te falta algún dinero, poderlo colocar de tu bolsillo y exigirle al resto de los copropietarios que no han pagado el desembolso de esos gastos por cuanto constituyen un gasto de urgente necesidad. Y tú lo vas a demostrar. Entonces haz un expediente, abre una carpeta donde estén esos informes, las fotografías, las diligencias que hayas hecho ante la alcaldía de Chacao y ante Protección Civil, los informes que te hayan emitido y coloca todo esto de manera de que puedas tener un soporte que si a futuro no te quieren hacer la cancelación o el desembolso o cuando existe una nueva junta de condominio, poder reentregar estos recaudos a la nueva administración para que sea la administración quien los incorpore en la planilla de gastos en el mes inmediatamente. Esas son las consecuencias que pueden ocasionar el no querer constituir juntas de condominio, el no nombrar un administrador o no nombrar al menos un coordinador de operaciones que se encargue de este tipo de cosas. Esas son las cosas que tenemos que pensar cuando no queremos participar. Así que tienes la ocasión de ser un líder emergente en este caso y poder solventar este problema tan grave que tiene tu edificio, Patricia. Esperamos que esta información pueda ser útil para ti y para tu comunidad.